Vos sabés que, bueno, primera bienvenida, seguramente te vamos a preguntar un montón de cosas. ¿Cómo hiciste y hace cuánto que estás viviendo en París? Bueno, estoy viviendo acá desde hace siete años y medio, más o menos. Y nada, fue bastante fuerte el choque. Primero era todo utópico y dije, sí, me quiero ir. Y cuando llegué acá fue bastante fuerte. Positivo, pero fuerte a la vez. ¿Cómo se dio eso, Van? Ese cambio de decir, bueno, ¿surgió la posibilidad o buscaste ese sueño de irte? En realidad me había olvidado del sueño de irme. Porque cuando estaba allá, estaba siendo un profesorado de francés y me había enterado de que había una beca para perfeccionar el idioma, ¿no? Una beca que duraba seis meses. Y bueno, y uno hace por ahí sus estudios y al mismo tiempo se quiere independizar y arranque a trabajar y demás. Y entonces se volvió todo mucho más lento y nada, terminé como dejándolo de lado y surgió de la nada. No lo planifiqué. Se dio con mi pareja, con mi pareja actual, porque él creció acá. Habíamos intentado al principio seguir nuestra vida en Uruguay porque tiene sus padres en Uruguay y a mí me quedaba más o menos cerca. Pero no se adaptó mucho a la crisis económica. Me dijo, esto no es para mí. Y yo no le iba a decir que no, así que no, nos fuimos. Pero no me lo esperaba, pensé que me iba a quedar por acá. Bueno, hace siete años entonces que te fuiste a París. Y nosotros estamos preguntando, estamos haciendo justamente una pregunta que conlleva y que lleva esta nota, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te llevaste de la Argentina o que extrañás, por ejemplo? Bailar una buena cumbia, quiero. Vamos. Hace ocho años que no bailo una cumbia. ¿Sí? Sí. Bueno, Vane fue a ver los palmeras cuando anduvieron por allá. Sí, fuimos, pero bueno, llenaron la sala. Entonces era imposible bailar. Quedó en modo recital realmente uno pegado al lado del otro y tenías espacio nomás como para levantar una mano y es todo. O sea, no hubo tiempo, no hubo espacio, perdón, para bailar. Y las empanadas de pescado de mi viejo. Bueno, para la gente que por ahí no la conoce, le decimos, Vanessa es hija de Raúl González. Sí. De Barrio Nobleza, muy reconocido también por toda la gente aquí. Así que un gran orgullo para él, me imagino, verla ahora en estos momentos. A Vane, que también pasó por el piso de la radio. Ah, vino. Vane estuvo en el piso de la radio de un tiempo, después, bueno, finalmente se fue a Francia. Y ahora, por supuesto, nos hace como corresponsalía de allá. Te pregunto, Vane, ¿qué extrañas de recreo? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué recuerdo tenés? Bueno, primero extraño las juntas que se hacen con mi familia en la casa de Manolo. De Manolo, no sé si lo conocen, Alvelo. Sí. Y verlos cada fin de año, ver a mi viejo con Manolo disfrazado, con vestidos animal print, eso es impagable. Ah, ¿verdad? Mirá, qué bueno. Vane, ¿cómo...? Y el contacto, perdón, perdón que te interrumpa. El contacto con la gente también, porque en las grandes ciudades cada uno está en la suya. Hace siete años que vivo en este edificio y no termino de conocer a todos los vecinos, entonces también el contacto con la gente es algo que se extraña. Uno por ahí se queja de los vecinos y dice, oh, qué chusma, qué pesado este vecino, la música todo el rato. Y en realidad terminás extrañando el contacto con la gente, porque acá, en las grandes ciudades, cada uno hace la suya y es difícil por ahí entrar en contacto y armar amigos y demás. Así que eso también extraña. ¿Qué le gusta a los franceses, de los argentinos, de los latinos? Bueno, hay todo un imaginario, ¿no?, para los franceses, sobre lo que es la gente de América Latina en general. Esto de la sangre caliente, del ritmo, de las relaciones también interpersonales. Pero en base a Argentina, los que viajaron adoran el clima, primero, la diversidad del suelo y también la carne dentro del cliché, ¿no? La carne, Messi, Maradona, pero sí, hay todo como un cliché. Bueno, estamos hablando con una recreína que está en París. Nosotros estamos tomando comunicación vía Sky. ¡Ay! Queríamos tener, ¿eh? Queríamos tener porque queríamos también conocer cómo se fueron, en este caso, Vanessa hace siete años que dejó suelo recreíno y, bueno, se fue a vivir a París, nos contaba ahí con su pareja. Bueno, seguramente tenés contacto con tu familia, te hablás, pero bueno, vos desde que te fuiste de acá de recreo no pisaste más la ciudad, ¿no? Sí, sí, vine en el 2017. Bueno, vine. Fui en el 2017 y la idea era ir para el 2019, pero pandemia. Entonces nos dio miedo, ¿viste? Venir así de la nada, después por ahí si no podíamos volver o qué iba a pasar. Era todo como mucha incertidumbre y aparte pensar en la salud de, bueno, de mis viejos, ¿no? De la familia. Y entonces ya no pudimos ir y ahora me voy a mudar. Entonces, como estoy en plena mudanza, es como un poco complicado planificar ir. Pero espero que pronto se pueda dar. Lo que me preguntabas de, perdón que interrumpa, me preguntabas qué les gustaba a los franceses de Argentina. Bueno, justamente cuando renuncié a mi trabajo la semana pasada, yo le contaba a Jor que llevé unos alfajores de maicena. Ese lugar que ven ahí es mi trabajo, se llama el Beaumarchais y, bueno, es uno de los primeros centros comerciales de París. Y llevé alfajores, porque se hace eso, cuando alguien se va, hay que llevar algo, armar una picadita. Llevé alfajores, se enloquecieron con el dulce de leche. Pero, le decía a Jor, pero me parece que tengo una teoría sobre el origen del dulce de leche. Porque creo que no está muy claro. Nosotros siempre reivindicamos que el dulce de leche es argentino. Sí, sí. Y la teoría es que en 1829 la cocinera de Rosas le quemó la leche con azúcar que había dejado en una cacerola y que, bueno, de ahí surgió el dulce de leche. Pero me fui de viaje al norte de Francia a un puerto que se llama San Maló, que le mandé fotos a Jor, no sé si las pueden pasar. Sí, 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 las estábamos compartiendo. Resulta que desde ese puerto, en el siglo XVIII, en 1700, esperate que lo noté, en 64, hubo una ocupación francesa en las Islas Malvinas. Y justamente el nombre Malvinas viene de, es como una desinencia de ese nombre de San Maló, ¿no? Y hay toda esa región. Cuando yo llegué, vi tarros de dulce de leche, caramelos de dulce de leche, helado de dulce de leche. Y digo, pero, ah, bueno, yo vengo de Argentina, les gusta el dulce de leche, nos están copiando. Y quedé como una ridícula porque me dijeron, querida, esto es un saber ancestral, ¿qué te pasa? ¿De dónde salís? Entonces digo, ¿será que habrá venido de ahí, de aquella ocupación y que habrán traído la receta? Hay que averiguar, hay que analizarlo. Vane, tengo mensajes para vos que te mando a la gente acá al celu de la radio. Nos dice por acá, dice, se ven muy lindos, felicitaciones, saludos, dice Héctor. Por acá también otro mensaje, dice, un beso enorme a esa niña que quiero mucho, extraño mis charlas con Vane. Dice, Estela, desde Córdoba. Ay, sí, mi amor, te juro que ella es uno de los lazos más lindos que tuve ahí porque, nada, ella cuando tenía, estaba en el videoclub, no sé si se acuerdan, había un videoclub. Sí, ella estaba muy cosita, siempre ahí sentada. Muy digarde. Y esas charlas eran fenomenales, la amo. Más mensajes, dice, por favor, saludos a Vane, soy Gises Chieder, compañera de su secu, dice, hola Vane. Hola, hola, y pará, hablando de la escuela, Steffi, Steffi la Rosa, que estás reemplazando a Steffi, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy no vino Steffi. Íbamos a la escuela juntas y yo me acuerdo que siempre la rezongaban porque cada vez que tocaba el timbre para volver al aula no quería ir. Se quedaba charlando, le decían a Rafa. Qué barro, bro. Vane, recién nos comentaban acá que en España, por ejemplo, 55, en Estados Unidos, perdón, 55 dólares el Fernet. ¿Qué sale vivir allá en París? ¿Es caro el costo de vida? Sí, es caro si querés vivir en París. Después tenés la periferia y se va como abaratando un poco. Es imposible con un salario de una sola persona alquilar y mantenerse y comer y el transporte. Es como, es imposible por el alquiler. Un alquiler es un salario. ¿De qué hablamos, por ejemplo? De a dos se puede, pero estando solo es muy difícil. ¿Cuánto es un salario básico allá? 1.300 euros más o menos. Y un alquiler está, este departamento está a 1.050. Claro, es mucho. Es un montón. Y por ejemplo en el súper, el Fernet, el dulce de leche. Bueno, justamente nombraste a Pampa Drugstore de Barcelona. Y acá tenés mercaditos latinos que tienen, por ejemplo, yerba paraguaya, uruguaya y Argentina, por supuesto, también, dulce de leche, dulce de membrillo. Y claro, acá en París, la yerba canarias que le gusta a mi pareja y que a mí me encantó, es de Uruguay. La canarias, acá está a 17 euros el kilo. Y el Pampa Drugstore te la vende a 10, si compras 10 paquetes. Entonces, el envío es gratis y si pagás cierta cantidad de plata, entonces, todos le compramos, creo que todos le compramos a Pampa Drugstore de Barcelona. Claro, por lo menos tienen ese nexo latino. Sí, 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 porque no podría resistir la vida acá sin mate, te puedo asegurar. Mirá vos, qué barba. La familia El Velo también te manda salud y dice, te queremos, Vane, un beso muy grande. Qué lindo, es un beso muy grande. Muchas gracias. Dice por acá, dice, un abrazo para Raúl González de parte de Jorge de Recreo, dice, era electricista, dice, de nuestra construcción, donde trabajaban varios muchachos. Bueno, también le mandan saludos a tu papá. La verdad, mucha gente muy contenta de escucharte y de verte también a través de Skype. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por esta propuesta para intercambiar esta charla, que al principio me estresaba un poco, pero ahora me siento súper cómoda.